Otras formas de alimentar al prematuro. Durante la estadía hospitalaria es importante explorar otras estrategias de alimentación que favorezcan la lactancia, protegiendo el patrón de succión. Esta técnica consiste en dar un aporte pequeño de leche artificial al bebé para ayudarlo en la alimentación y este se ofrece siempre antes del cena. Esto disminuye la ansiedad en el bebé, nos ayuda a controlar la pérdida de peso también en él. Vamos a envasar 10 centímetros. Las indicaciones para dar esta forma de alimentación en el bebé es que él esté despierto, que esté alerta y que no se esté quedando dormido. Entonces mientras el papá o la persona que está apoyando el canguro va preparando la leche, nosotros vamos despertando al bebé para tenerlo listo. Se coloca al bebé sentado dentro de la faja, que queda a 45 grados. Ubicamos el oxígeno bien. Bien, siempre se debe colocar la jeringa en la comisura del labio para que la leche resbale por la pared de la mejilla. La vamos dejando caer, depositando de a poquito y ella va succionando. Apenas ella vaya deglutiendo y pasando, vamos echando más lechecita. Para alimentarla con copa, tú debes colocar, coger la bebé y sujetar la cabeza de una manera adecuada. Entonces, con tu pulgar y el dedo índice sujetas la cabeza y con el resto de la mano le das la postura a la espalda. Para que te quede más fácil puedes meterle un dedo debajo del axilo. Colocamosla, el baberito, la valletilla y tomamos la copa. La colocas, que el vaso queda apoyado en la comisura labial de ella. Tenga siempre presente, la nutrición canguro está basada en la lactancia materna exclusiva, mientras se garantiza un crecimiento somático adecuado. Peso, talla y perímetro cefálico. En algunos casos, donde no se logra el crecimiento adecuado y no se alcanza la ganancia de peso de 15 gramos por kilogramos por día, es necesario fortificar la leche materna o complementar con leche artificial para prematuros hasta un 30% de los requerimientos diarios, administrando la mezcla con jeringa y repartiéndola en las 24 horas para no interferir con la lactancia materna. Tan pronto como sea posible, se disminuye el complemento para regresar a la lactancia exclusiva, que es el alimento ideal para el niño prematuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!